Hay zapatos convencionales y ya ve usted que hoy por hoy nos rehusamos a usar zapatos convencionales porque los tenis han venido a suplir al concepto tradicional de los zapatos sin embargo hay zapatos convencionales que no son tan convencionales y hay compañías, hay fábricas en Europa dedicadas precisamente a desarrollar y diseñar zapatos convencionales que salgan fuera de lo convencional La banca Fluchos es una de ellas y si usted me lo permite le voy a mostrar algo de lo que el Borseguía estaba importando directamente en España Ese zapato es un zapato Fluchos de la marca Fluchos Aparentemente es un zapato como puede usted encontrar cientos de modelos como este en cientos de marcas en cualquier parte del país o del mundo entero Pero, hay diferencias Primero, estas pieles son pieles lavadas, lavadas previamente y que son impermeables Estas pieles no les pasa nada con ningún accidente del clima Las suelas, que se ven, son suelas 100% látex imposibles de agotarse No resbalan en ningún lado y contienen una válvula antiguamente Justamente aquí, en donde va la espuela del hueso calcáneo del pie La suela suele ser flexible, pero con ese espesor es imposible que se me volte Independientemente de eso, además, esta suela trae un soporte para el arte Ya lo trae integrado en la suela y también lo trae en la plantilla De manera que estos son los zapatos convencionales, que resulta ya no ser tan convencionales Hay el zinc en agujeta y hay el moccasín Nosotros llamamos moccasín a cualquier zapato de hombre que no tenga agujeta Este es el moccasín y este es el choclo Y esos son los nuevos modelos de la rapatilla de Bosigui, en la marca Fluchos Para ustedes y sus clientes, la bonita, gracias